En ningún caso la URCEA controló a la empresa Teima. En ningún caso. Ninguna regulación, ninguna resolución tiene que ver con Teima. Ninguna. Ninguna. Que eso fue con lo primero que saliera. Hoy eso queda claro. En ningún caso la URCEA controló o estaba dentro de su ámbito de regulación a la empresa Teima. Punto. No existe incompatibilidad alguna entre la tarea que desarrolló Robert Silva y la URCEA. No hay una sola resolución, siquiera, ni lateralmente, ni oblicuamente. ¿Verdad? Ahora se dice, se dice, esto lo escuché ayer, que quizás si la empresa en la que trabajaba era contratada por el organismo controlado, tampoco estaba bien. Eso no existe, no hay ninguna forma de controlar a todas las empresas que están contratando con un controlado. Y no es competencia de la URCEA. Entonces, ¿cuál podría ser la violación desde el punto de vista ético? No existe, no es competencia de la URCEA controlar a ningún contratado por un controlado, valga todo este entrevero. Sí, sí, se entiende. Entonces digo, basta, basta con esto, porque ¿hasta dónde quieren llegar? Acá hay un tema humano detrás de esto. Robert Silva es una persona intachable. Por eso lo fuimos a buscar. Por eso le dijimos, Robert, dejá lo que estás haciendo aquí y jugate por este proyecto que vale la pena para cambiar el rumbo del país. Robert vino del interior, hizo su carrera en Montevideo. Es un ejemplo de meritocracia. Un tipo que llegó a los lugares donde está gracias a su esfuerzo. En la URCEA compitió con 99 para ganarse el cargo. Y ahora lo quieren manchar porque está en campaña política. Y a mí me duele. Me duele como persona. Porque Robert Silva, además del candidato vicepresidente del Partido de Colorado, es padre, es hermano, es amigo. Y lo está pasando mal, porque lo están ensuciando. Cuando el mayor capital que tiene Robert Silva es un hombre. Y esto lo pueden comprobar en cada lugar por lo que pasó Robert Silva. Miren, el día que nosotros anunciamos que Robert iba a ser el candidato vicepresidente, él presentó renuncia en el Codicen. Tuvimos que atrasar dos horas la conferencia de prensa porque todos los miembros del Codicen dedicaron mucho tiempo a elogiar la figura de Robert Silva aún en la discrepancia. Entonces, ¿sabés qué creo yo? Metete con lo que plantea Robert Silva. Metete si no estás de acuerdo con lo que plantea en educación. Vamos por las ideas, pero no llevemos la campaña al plano personal, al desprestigio personal, agarrado de la nada, de la 0,0 nada. ¿Qué es lo que estamos viendo? No te hace ruido, entonces, claramente, esto de que trabaje para una empresa Teima que contrataba con muchos regulados. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Porque ¿cuántas empresas se habrán contratado con la UTE? ¿Cuántas empresas se habrán contratado con la Teima? Bueno, pero en este caso él era secretario general. Y era para hacer obras importantes en algún caso. Está bien, pero además hay más cosas todavía. Porque la función del secretario general no es en toma de decisiones. Además, yo digo que cada vez que uno explica más como que va perdiendo tiempo y se va metiendo más en el tema. Pero tampoco, jamás podría haber decidido, en caso de haber estado, algo Robert Silva porque la función del secretario general es otra. No influía en ninguna decisión que haya beneficiado Teima. No tiene forma. Las decisiones las toman los que integran los lectores y con la información técnica. Pero además, Robert Silva era asesor en el área de recursos humanos. En Teima. Bueno, a eso dije, bueno, lo contrato para que me haga el mandado allá. No, porque su formación académica además, porque Robert además de ser abogado, además de haberse titulado como profesor, además tiene posgrado en gestión de recursos humanos. Es un gran negociador. Greif estuvo en el directorio por lo pronto cuando estaba Robert Silva, creo, y en ese momento no le llamó la atención. No, le llamó la atención ahora que Robert Silva es un candidatazo y cuando nosotros tenemos la oportunidad de hacer una campaña doble, porque tenemos a Talvi por un lado y a Robert Silva por el otro, y el Frente Amplio esconde a su candidata vicepresidente y no la vemos en ningún lado. Entonces nosotros tenemos un gran candidato a la vice y aparece todo esto. Es lamentable porque son de las cosas que no podrían pasar en política. Yo creo que la lucha en esto es por ideas, por conceptos, por propuestas, sino metarse con las personas y menos de este modo. Menos de este modo, no hay ningún argumento. Adrián Peña, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, que pasen muy bien.